Esta reunión que tuvimos esta tarde con el Ministro Osorio, nos estamos dando cuenta de que en verdad ha sido muy positiva el planteamiento que el Ministro ha hecho en relación al impulso que se le está dando a Misión Transporte, que a la larga el proyecto que tiene va a beneficiar de una forma muy positiva a lo que es todo el sector. Por otro lado, también celebramos el hecho de que se están entregando insumos, cosas que hace ya aproximadamente un año no recibíamos, que nos van a ayudar a mantener operativo el parque automotor que hasta ahorita tenemos y van a hacer que haya otras unidades las cuales se van a poner operativas también.